Aprovechando el expediente digital y con el fin de velar por la salud de los usuarios, es que el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón comenzará desde este lunes un plan remedial que aplica en varias especialidades de consulta externa. Alfonso Mora, coordinador de redes del Hospital Generaleño, explicó lo que se comenzará a aplicar desde este lunes. En lo que es la consulta externa especializada, a excepción de lo que es la consulta de crónicos, que llamamos en medicina general y prenatales, que eso sí se va a estar atendiendo de manera normal, los usuarios que deseen venir, el resto de consultas especializadas, médicas y quirúrgicas, el profesional va a estar revisando el expediente digital para determinar cuál es el manejo del paciente y de ahí pues todo el proceso que continúa. Posteriormente nosotros vamos a estar localizando al paciente para hacerle entrega de los medicamentos, bueno, hacerle entrega de las recetas y que pueda venir a retirar los medicamentos y continuar con el proceso de atención de acuerdo como el profesional en ese momento lo establezca. Eso como medida ahorita paliativa de la situación en la que estamos, previendo eventualmente porque ustedes saben que nos estamos ajustando a toda la situación que se está dando, casi que día a día van cambiando la forma de atender esta emergencia y de ahí pues posiblemente a futuro vamos a estarnos también ajustando de acuerdo a los eventos que hayan a nivel diario. Este plan arrancará desde lunes y por tiempo indefinido. La institución pues dio la posibilidad de que cada establecimiento de salud, de acuerdo a sus características, pudiera implementar sus planes y de ahí es que nosotros nos estamos abocando a tratar de hacer un plan en la medida de lo posible que el paciente pues mantenga su tratamiento al día, que pueda tener esa apertura de no sentirse ya preocupado de qué va a pasar con mi tratamiento, qué va a pasar con mi cita, qué va a pasar con mi atención y la intención de esto es evitarle la menor, generar la menor afectación al paciente. Este centro médico habilitará desde este lunes cuatro números telefónicos para las personas que necesitan estudios puntuales y que se ocupe reprogramar la cita. Hay algunos casos y es importante mencionarlo con algún tipo de procedimientos como por ejemplo electrocardiogramas, placas, electromiografías y otro tipo de estudios que obviamente si no está el paciente no se le pueden realizar. Entonces eso vamos a estar poniendo a disposición tres números de teléfono que ahora les voy a dejar acá para que puedan estar comunicándose para hacer la reprogramación de la cita de esos casos. Aunque el porcentaje de atenciones viene bajando, en el hospital Escalante Pradi ya dejan claro que si un usuario llega, será atendido. Si alguna persona llega, el profesional va a estar en el consultorio y le va a brindar la atención, no hay ningún problema. Pero la experiencia que hemos tenido es que un alto porcentaje de las personas pues no están viniendo a la atención, es más que justificado. También nos han informado de que se ha disminuido un poco lo que es el servicio público, el transporte público, que también eso está afectando de alguna manera el traslado de las personas y eso es comprensible. Entonces de ahí es que también hay efectos exógenos del hospital que obviamente tenemos que tomar en consideración y que de alguna manera está atentando en contra del usuario. Sí, bueno, todo lo que es la parte de oftalmología, dermatología, vascular periférico, pediatría, cardiología, todas las que son especialidades a excepción de consulta de crónicos y la consulta prenatales van a estar en esa modalidad de atención que ahorita les estaba contando. Eso para que la gente también esté tranquila. Y también la parte de lo que son placas y otro tipo de estudios como electrocardiogramas que pues sí, el paciente tendrá que hacer la reprogramación porque no es posible eventualmente atenderlo. Si el paciente en estos casos hacerse una plaquita o hacerse un electro desea venir al hospital, el hospital está trabajando con normalidad, estamos trabajando normalmente, estamos ajustándonos ahorita para poder satisfacer la necesidad del paciente. Los teléfonos que estarán disponibles son el 2785-0801, 2785-0710, 2785-0888 y 2785-0776.